hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet la verdad que el día de hoy vamos a hablar nuevamente de ferrari ya que mucho revuelo hubo con la presentación del sf 23 que fue una presentación que va a pasar a la historia porque es la primera vez que un jay down de una presentación se transmite en directo a todo el mundo y algo que nos dejó fascinado a todos y que muy poca gente se lo esperaban nadie se esperaba pero vamos a hacer foco en ese alerón delantero que tanto se ha debatido que fue lo que más llamó la atención del sf 23 que tiene varios cambios pero vamos a estar detallando si realmente es legal o no el alerón que presentó ferrari en su sf 23 en esta presentación en este nuevo monoplazo con el cual van a tratar de desafiar a red bull en este 2023 y obviamente vamos a detallar por qué es legal o por qué sería ilegal en cuanto al sf 23 estaba equipado como dijimos con una serie idéntica de separadores de ranuras del alerón delantero de forma inteligente que su rival mercedes se había visto obligado a retirar el año pasado cuando surgieron dudas sobre su legalidad mercedes había llegado al gran premio eeuu con un nuevo paquete de actualización que incluía un alerón delantero revisado la versión original que apareció en el pitlane de austin recibió crítica de sus rivales porque presentaba cinco strikes que estaban diseñados de forma que ayudaban a modificar el flujo de aire los rivales consideraban que el diseño no era legal porque infringía el artículo 3.9.8 del reglamento técnico de la fórmula 1 de 2022 que limita la posibilidad de que estos componentes proporcionen una mejor aerodinámica el reglamento en ese entonces establecía que aunque se permitían los separadores de ranuras no debían ejercer una influencia aerodinámica directa el reglamento estipulaba que dichos trapecios podrían instalarse por razones principalmente mecánicas estructurales o de medición y recuerden esas palabras en aquel momento mercedes consideró que su diseño cumplía las normas ya que la influencia aerodinámica era una consecuencia secundaria no era primaria sin embargo las quejas de los rivales y el examen más detallado del diseño por parte de la fía a pesar de haber dado el visto bueno a la idea original hicieron que el equipo alemán retirara los alerones antes de su primera aparición en el gran premio de méxico el director mike elliot en su momento dijo que antes de que o antes de que los quitaran del coche dice que creo que hay un alboroto al respecto porque en el reglamento se habla de que el uso principal es con fines mecánicos o de medición y está claro que también hay beneficios secundarios de diseño aerodinámico el trabajo secundario era de parte aerodinámica la situación que rodeó a mercedes en su momento ahora está rodeando a ferrari pero al parecer también despertó el interés de la escudería de maranero en aquel entonces ya que los strikes que vimos son prácticamente iguales no tiene una forma la que favorece al flujo de aire que sin dudas tiene un efecto aerodinámico y que puede tener una gran ganancia sobre el mono plaza sin embargo una inversión en el reglamento ha explicado por qué ferrari pudo seguir adelante con este diseño como parte de la revisión del reglamento técnico para 2023 que se publicó a principio de diciembre la fia eliminó la frase clave que establecía el requisito de dichos trapecios tuvieran principalmente eliminó esa palabra principalmente por razones mecánicas estructurales o de emisión esto significa que mientras los separadores de ranuras proporcionen una conexión estructural esto en a ver entre los perfiles no porque lo que vemos ahí es que entre el tercer y cuarto perfil contando desde abajo hacia arriba obviamente se ve que están uniendo esos dos perfiles entonces tienen esa función estructural no bueno si entre los perfiles consecutivos de la león delantero que cumplan con estos requisitos de medición ahora son totalmente legales independientemente de la mejora aerodinámica que proporcionen sacó la palabra principalmente o sea que lo que diseñó mercedes en su momento era que su función principal era el efecto mecánico pero terminó siendo más que principalmente mecánico era principalmente aerodinámico por eso fue que estaba esa lucha y no era principalmente mecánico o estructural sino que principalmente aerodinámico al sacar esa palabra principalmente es por el gris que hay ahora o esa aclaración que hay que se pueden utilizar estos strikes que estamos viendo en el alerón de ferrari que es muy similar a mercedes y hay que ver qué es lo que hace mercedes para este 2023 sea que para el reglamento de 2023 son legales y lo más probable es que veamos a más equipos que ferrari no sea el único que utilice este alerón y por ahí podemos ver incluso a mercedes que también lo utilice sin dudas va a ser interesante ver qué va a pasar en el w14 ya estamos a horas de que se presente el w14 y sin dudas vamos a estar viendo si es lo mismo lo que presentan que lo que va a estar rodando en silverson también bueno la verdad que ferrari aprovechó eso como dijimos alerón nuevo por ahí la suspensión delantera ya lo hemos detallado que también ha sido reconfigurada para canalizar el flujo bueno varios cambios interesantes ferrari que lo hemos detallado pero que sin dudas veremos ya cómo se aplica en pista cierro con este tema y me hablaron un poquito de otras cosas que suceden en pista ya que alfa tauri estuvo girando con el at 04 se ha convertido en el séptimo equipo en la fórmula 1 en poner su auto en pista en 2023 y sin dudas comenzó un shakedown en misano el martes con yuki sunoda a los mandos no dando vueltas en el monoplaza en su at 04 que también por ahí mostró el piloto japonés su casco no con esos detalles interesantes pero en cuanto a las imágenes que se vieron se vio el at 04 y se lo vio muy similar a lo que pudimos ver en la presentación del monoplaza en nueva york a ese monoplaza que lo que vimos en nueva york en cuanto a los detalles bueno se lo vio muy similar a simple vista al at 04 por ahí no tanto como la maqueta no como los render mejor dicho que se mostraron pero si al monoplaza que estaba ahí y veremos ya en cuanto a la información que siga saliendo de este monoplaza pero ya giraron en pista y es lo que están haciendo todos los equipos no sin dudas probando cosas probando los equipos no se puede hacer muchos kilómetros los filming day lo máximo puedes hacer son 100 kilómetros y aprovechan para probar que todo esté bien que todo esté estable el tema las conexiones de las suspensiones de la unidad de potencia de que todo el cableado esté bien de que no haya problemas externos y que no haya algún problema mayor de cara a llegar a baring de la mejor manera y también probar poder arrancar los test sin tener ningún problema mayor en cuanto al otro equipo que también estuvo rodando fue el equipo alpin no que estuvo rodando en un filming day el lunes en silverstone con el monoplaza en la 523 en cuanto a este monoplaza se vio una imagen no girando en silverstone junto antes llegar a cobs esa recta que era la recta principal del circuito anterior el circuito viejo de silverstone y se vio como van a estar viendo las imágenes una livery muy similar a lo que es la temporada pasada por ahí un poquito más de negro me parece a simple vista pero no hay muchos detalles y es imposible prácticamente hacer un análisis técnico pero ya estuvo girando también al pin veremos el tema de si han solucionado o no los problemas de fiabilidad de esa unidad de potencia que tantos dolores de cabeza le dio la temporada pasada al equipo francés y por lo que se vio en el monoplaza al parecer era pierre gasly el que estaba girando y más que nada por el color del casco también se veía el 10 en el monoplaza pero bueno por la diferencia de los cascos lo vamos a notar bastante ya que tiene un casco bastante clarito gasly y uno más oscuro estebano con para esta temporada bueno gente agrego a lo que hable de alpin que no había ninguna imagen bueno ni bien terminé grabar lo anterior entré a twitter y encontré la imagen de la alpina 523 así nomás se lo voy a analizar ahora porque realmente ni bien entré ya encontré la imagen y bueno publiqué por la gente que me sigue en twitter publiqué la comparativa y ya directamente vamos por acá porque hay una imagen bárbara de la 523 que apareció el día de hoy justo había terminado de grabar esto y apareció esta foto que es de dylan mccarty como dice acá que tiene la imagen de agua no el sello de agua y realmente es una muy buena imagen que ahora vamos a estar comparando con el a 522 para la gente que me sigue en twitter que a ver las redes sociales están en la descripción yo la publiqué en twitter comparándolo que ahora lo vamos a hacer pero ya a simple vista hay algunos cambios interesantes es la imagen del alpin girando porque está esteban con el casco nuevo ya con eso nos da esa sensación lo que habíamos recalcado por ahí que hay más oscuro en la parte más negro por así decirlo en la parte posterior del alpin los tapa cubos no que ya tienen el color directamente voy a pasar con otra imagen así lo vamos comparando y lo vamos analizando porque es muy muy interesante por ahí mi cámara tapa la parte del alerón pero no hay mucho más que agregar voy a sacar un poquitito la cámara para que vean esta zona acá del alerón como cambian un corte pero este es el alpin bueno que vimos al principio de temporada y lo que cambia por es un poquito el corte que tiene la parte posterior del alerón el alerón por ahí con una zona más profunda no en cuanto a lo que es esos alerones por ahí en forma de cuchara que veíamos pero vamos a empezar a comparar y vamos a comparar por la parte anterior en la cual tenemos ya vemos unas una trompa por ahí más alargada del alpino que baja incluso más que en esta zona por ahí vemos esta zona como llega y llega un poquito más puntiaguda la zona pero también una trompa más plana no más aplanada por ahí comparado con él a 522 en cuanto a el alerón también cambia un poquito en cuanto a los flaps también y sin dudas a medida que vamos avanzando también vemos en la zona de los pontones no como está más aplanado por ahí se comprime un poquito más una caída por ahí no que tenía más curva en el a522 y acá tenemos un corte recto en la caída de la parte posterior no podemos llegar a ver la parte de los pontones pero no me extrañaría ver también un canal como en el aston martin en esta zona que no se llega a ver bien por el ángulo de la toma pero es algo muy similar a lo que vimos en el aston martin no que la tapa motor sigue una parte recta acá se forma un canal entre la caída del pontón y después vuelve a desancharse para la parte del motor esto está más profundo en esa zona y comparado con el alpin con el a522 lo que no vemos es esa aleta de tiburón que teníamos en esta zona pero haciéndole zoom vemos como unos cortecitos que tenemos en la zona de la tapa motor que son interesantes también a la hora de canalizar el flujo en cuanto a la entrada al airbox es muy similar la parte de las ventanillas que tenemos por así decirlo o rejillas de refrigeración está más cortada en esta zona y se ve como han canalizado en lo que es esta zona la tapa motor se ve bastante bastante pronunciado toda esta zona de la tapa motor también generando un canal por por la zona superior y tanto por la zona inferior entonces es interesante esa solución que ha llevado al pin comparado con lo que dijimos con el alpin de la temporada pasada corte más agresivo en el pontón sin dudas veremos cómo afecta o no en cuanto al resto me parece que no hay mucho más para comparar una evolución simplemente que era lo que decía fernando alonso de la temporada pasada pero me llama atención que incluso cuando vimos esa imagen que se filtró esta zona podría llegar a llamar la atención y el tema de también al estar pintado de forma oscura confunde un poquito más en las imágenes que no son tan claras pero esta imagen es muy clara y ya vemos todo una modificación en la zona de ingreso al pontón y en la zona de la caída del pontón sobre todo y la tapa motor a ver cómo rinde la alpin pero estos son los cambios que se ve a primera vista con las imágenes o la imagen que se ha filtrado de la 523 en cuanto al livery muy similar por ahí no está obviamente el logo de mafre que venía más que nada por la parte de fernando alonso el tema de bueno microsoft que lo tenemos acá que no lo teníamos dupont por ahí no se lo ve más tenemos la bandera de francia que no esté que estaba en la 523 y que ahora no está pero sin dudas en cuanto a la livery es muy muy similar con blbt como sponsor principal del equipo gente cierro por acá con el vídeo dejen en los comentarios qué opinan como dijimos justo aparece esta imagen así que lo agregué al vídeo y tenemos la primera imagen oficial ya de la alpin a 523 rodando en pista y ya veremos qué vamos a tener en la presentación que va a ser el día jueves déjame en los comentarios qué opinas de todo lo que analizamos el día de hoy suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós